¿Qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén Ultra Mega Contra Bien Bueno, chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire Y como podrán darse cuenta, chicos, estoy otra vez en la cuenta de mi novia De la Edicus Picus Aquí viéndole la pechonalidad a su personaje Y hoy, chicos, hoy vamos a abrir todos los paquetes que tiene mi novia ¿Qué son? ¿Cuántos son, Edi? Pues yo tengo bastantes Tiene bastantes paquetes sin abrir y hoy se los vamos a abrir ¿Qué cosa? Diablos, señorita Así es que yo tengo bastante curiosidad de ver cuáles son los paquetes que tiene No sé si tenga los que yo tenía o si tiene unos que yo no tengo La verdad tengo mucha curiosidad de verlos Yo tengo por exclusivo, mijo A ver, ¿tienen el paquete del Sakura y del Hip Hop? Este es el traje paquete sombra ártica Este de la verdad es uno de los trajes más épicos que han salido en el juego Para mis gustos Está bonito, está bonito Este traje me gusta bastante Se ve chidorito Es hasta combina con el pelo del este Ah, sí, es cierto Ay, está bien feo Bájale de huevos, wey, bájale A ver, vamos a abrir este Vamos a abrir este Este la verdad está muy bonito Está muy bonito Vean, ojo Oye, ¿y este? ¿Ese no lo tienes tú? Este ¿Y este qué es? Este es sombra púrpura ¿Pero este de dónde es? Ese creo que me lo compré en una tienda misteriosa ¿Sí? No manches Sí, creo que sí ¿No es de la incubadora nueva? No, creo que lo compré en la tienda Ah, caray, no manches Ese es un ojo Mira Oye, este no lo había visto Este está bonito, está bonito La pechera La pechera La máscara, no manches Ese no lo había visto ¿Esto qué? Es un vampiro Oye, este Este tampoco lo tengo yo No Es un pelagera Pincho por el ojo Rojo pasión Bien Rambo Como la pasión que al rato te voy a dar Ahora vamos a abrirlo Ni vi cómo se llamaba Se llamaba algo de dragón Este no, este está hermoso Este traje Siempre me ha gustado Está hermoso ¿Ese sí lo tienes? Sí, ese sí lo tengo Pues es que obviamente lo tenía que tener Está bien hermoso Vamos a abrírselo a mi novia entonces A ver, este Ese es de un pase élite, ¿no? Sí Creo que era el de espíritus del chamuco Sí, el De las tinieblas Algo así Sí, el pase del espíritus del chamuco Se llamaba Este sí lo tienes, ¿no? Sí, este sí lo tengo Pero se ve que ya está haciéndose viejo Porque ya le están saliendo canas Mira Viejo sabroso ¿Qué? A ver Ojo Este es el cual del espíritus del chamuco Mira La más cana del chamuco A ver, ponle la falda A ver cómo es la falda A ver Ojo Una calaveraje a ira En la pierna Está bonito, está bonito Este también Está bonito Sí, ese sí lo tienes Ojo Disciplina Paquete de disciplina FFSC Sí, lo tienes, ¿no? Creo que no lo tengo ¿No? No sé, la verdad Yo no me acuerdo de este traje Al chile no sé, mijo A ver, vamos a abrir esta rubia Oh, este también es un pase élite, ¿no? Este es el del pase pasado, ¿no? Sí, el otro chamuco ¡Chamucos por doquier! ¡Demonio, que te atormenta! Esto ya me está oliendo feo Tira los chanclitos morados Tira los chanclitos morados Tira los chanclitos morados ¡Hay calcetitas! Calcetitas morados, parce Con ese voy a ligar chicas en entrenamiento Este traje no me gusta mucho, que digamos Este igual tampoco me gusta mucho Las chanclitas, ¿no? Las chanclitas ¿Por qué todos traen chanclitas? Las chanclitas son para que digan ¡Patas! No, no, no son muy fan de esos trajes, ¿eh? La verdad no ¡Ojo! Este también es un pase élite Sí Golpe espectral A mí sí me gusta este traje Me gusta La calaverita se ve épica Pues ahí hay dos, tres, dos, tres Casi no, pero sí A ver Es así ¡Ojo! Este también es del pase élite, ¿no? Sí El de traje de mujer Que es prácticamente casi lo mismo Sí, creo que sí, ¿no? Las lentecitas con alas El go... Ese es el que me gusta Ah, sí, este está épico Está muy épico ese cabello Ese se ve bien chido Verde Verde color mojo Ese sí lo tienes, ¿no? ¡Ojo! Tiene separada Tiene una... ¡Ojo! ¿No lo tienes tú? No manches, no Oye, este está... Ojo, ¿ya sé cuándo salió? Le fue en una tienda misteriosa ¿Sí? También, sí No manches Sí, fue en una tienda Oye, ¿cuándo salió eso? Que yo no me di cuenta Fue cuando tú no tenías diamantes ¡Pinches burrotas! Para darte una patada Y con estas burras Es con la que iban a pisar Al Bob Esponja Y la... Gracias, Pat No te pasen la máscara Eh, se ve chida No manches, ese traje se ve mamalón, ¿eh? Se ve chido A mí me gustó ¿Cómo es que no conseguí yo esto? Yo... ¿Por qué no tenías diamantes esa vez? No manches, ese está épico, ¿eh? Está épico, ese me gustó Se ve chido ¡Ojo! No manches, el de mujer, ¿eh? Sí No te pases ¡Ay, ven esos pelos! No manches Oye, este no lo había visto tampoco Oye, la rosa igual, pero... De diferente color Sí A ver, las burras, ¿ves? Esas burras eran... ¡Mira! Una patada de esas eran, hombre Esas, ¿cómo...? Sí, te andas sacando un pedal Ay, chido, me gustó Yo sí, no lo había visto No lo había visto Me gustó, me gustó ¿Pero...? ¿Cómo era este perro, qué? Ese, ese, ese... ¿Ese de dónde fue, Isaac? Del royal de oro, ¿no? No De diamante No sé dónde Creo que era de un royal, creo Creo que era del diamante La verdad no sé, pero creo que sí era de diamante Vengador de pilas Ya le hay como perrotes Ya se trae un correo, ¿ya ha visto? A ver... Pues este no está tan feo que digamos Se ve épico, ¿ve? Se ve chido ¿Y nada? El cabello Vamos a abrir este Está bonito, está bonito No, no, no te envidio Pero creo que yo ya lo tenía también Ya, sí Creo que sí ya lo tenías ¿Y este pelón? Ese ábrelo también Sí, ya lo tenía, pero me salió doble Ya, entonces ahí te lo dejo No, ya lo tienes Mejor eso ahí lo dejamos Este también ahí lo dejamos Ya No, de ese no lo tengo Este no lo tiene ¡Ah, de burras! De ese no lo tengo ¿Tienes dos? Tengo dos Señor Qué suerte tienen algunas Sí, porque traes dos Sí, mira Ya recicló Ok No manches ¿De dónde te salieron dos a ti? Ya sé ¿Por qué hay este reciclado? ¿A que sí? Sí, ese se parece al que ya habían dado, ¿no? A la general A ILS Sí, sí, está más reciclado que nada ¡Ah! ¡Ya, marinerito! Con los pelos blancos Oye, está chido este gorrito Se me dicen marinero Todos dos, todos dos Todos dos Ese sí no lo tengo yo Ese sí no Y el de mujer también La parejita Walls Coroner Invernal Ese yo no lo tengo, Edi Cada vez que cuando hagamos estos videos de comandante Ahora sí va a ser de general Con outfits diferentes Yo no los tengo, lo peor Vamos a abrir este El de ahorita no El de ahorita, ese está chido Esta, no, esta máscara Me encantó, mira el gato El gato Rizón Es lo mejor A ver este, ay señorita Ya lo tengo, no sé cuál es ¿De el jugo? Este todavía ni siquiera sale Todavía ni siquiera sale, ¿no? No, ojo, es que nos mandaron, ¿verdad? Sí, ese ni siquiera Sale todavía, ojo, no manches Está épico, mira Mira máscara, mira, no, este traje Está hermoso, este traje está chido Este está chido, este está chido A ver este ¿Para qué este demonio? Ah, este fue el 14 de febrero ¿No? Ese fue el del 14 de febrero Me lo gané, no manches, ese yo no lo tengo No, yo sí me lo gané Mira, mijo, y sí le gasté Para tenerlo y no me lo dieron Miren los zapatillos Parece que está, parece que trae ahí Es que sí entendí la referencia Ese yo no lo pude conseguir, pero bueno, F por mí Pero ahí te lo presto ¡Ojo! ¿Y este? También conseguí el paquete del amor ¿Demonio de amor? ¿El otro, verdad? Sí, pero el 12 Ah, este está chido también Está chido ¡Ojo! ¿Quieres un pavo realote? ¡Ojo! Y era bien inocente con un moño Está chido, este traje está chido también Con un moño Vamos a abrirlo entonces Ese ya lo tienes, ¿no? A esa madre siempre sale Ya sé, esa madre está bien fea Ese también Yo está igual ¿Ese de qué es? ¿Ese traje? No sé Voluntad templada Oye ¡Iba a ser un pelillo! Me parece el de Rupestrinky Pero es mujer ¡Iba a ser un pelillo! ¿Qué es esto? ¿Un parche? Oye, ¿este traje de dónde es? No sé Yo creo que también lo compré Pero, si alguien sabe ¿Qué traje es este? Comenten ahí abajo A ver de dónde es este No, yo caso en personajes de mujer ni oso Bueno, me fuiste bien sorris ¡Eso es cierto! Paquete sombra blanca Paquete sombra blanca ¿Qué es esto? Es como algo que se puede camuflaguear Ese pinche casco de Power Ranger ¿Es un águila? Es un pajarote ¿Qué pedo? ¿Es un pajarón? ¿Qué es esto? No sé Se veía feo La verdad no sé ni por qué lo compré No me gustó Oye, acá tienes el de mujer ¿Y esos dónde salieron? Esos salieron Creo que en una tienda O en una de esas de las descuentos Nomás si tienes trajes que yo no había visto Pero creo que sí Creo que no Y esos no los había visto Tan chidos, eh Lástima que yo no tengo el traje Sino para andar de waltz Parejas waltz Uy, si no lo había visto El de mujer me gustó Que si ya los tienes Ese se parece al que habías abierto antes Oye, es el mismo Pero de diferente color Está bien reciclado ¿Qué dices? Para que vean como la Eddie es bien tonta Y gasta y gasta diamantes, amigos Es lo mismo Nomás de otro color ¿Qué pedo? Me siento estafado A ver, vamos a abrir Ese no había visto Ese tampoco lo había visto Se brilla Ni siquiera sé dónde los habrás conseguido Porque yo nunca los vi A ver, esto qué es Colegiala letal Ojo Colegiala letal Oh, los tenes tan mamalones Mira, los tenis Jordan Esos están chidos Fuera, la respiradera de perro Ese está chido también Ese no lo había visto ¿No lo tienes tú? No, yo no tengo Según yo no tengo nada de esto Este sí, este es de oro, ¿no? Sí, pero no lo tengo Yo mira Lo tienes dos veces Ahí estaba en oro ¿Sí? Creo que todavía están Sí, porque el de la mujer Es el que estaba en el de este ¿Verdad? Para cambiar Y esos pelos Los pelos del Tewik Anuma, sí, cierto Ojo Ya, las chanclitas por separado ¿Qué es esto? Paquete de viajera oscura Es un gato Las ballitas Este para mí que también Ya está bien reciclado ¿Verdad? Se parece Como que ya Recuerdo haber visto este traje Pero No sé dónde Es que llama ¡Ay, qué bonito! Ese no lo había visto tampoco Tienes trajes que la neta No sé de dónde lo sacaste Pero está chido Es que me gusta gastar en cosas Feas Algunas que ya son reciclables ¡Ojo! Paquete de juventud A la mala Este como que recuerdo Ese salió en el de oro ¿Ese es de oro? Sí, tú debí estar Ah, pues creo que este es de hombre Es unicet Es unicet, ¿verdad? Porque aquí, a ver Pues es hombre y mujer Con razón, yo dijiste Ya lo había visto Ese es el de hombre Vamos a abrirle Ese creo que se puede poner Hombre y mujer también Creo que sí, ¿verdad? Sí A ver ¡Ah! Más reciclado que nadie Más reciclado Me faltó el rosa de mujer Está bien feo este Más reciclado que nada De hecho A ver, ¿cuál falta este? Ese Ese ya lo tengo Ah, sí, es cierto Ese ya lo tienes Ese como lo quería Isaac Y ya me salió dos veces ¿Y ahí qué me falta? La pechera La pechera Las alitas Mira, me faltaba el borrego ¿Ya? Tiene una corona navideña En la espalda ¡Ándale! Lo abro Ábrela Pues nada más Te falta ese Ábrela Pues sí, pues me falta ¿Qué? Ese Ah, no te pases Ves los zapatos Mira, champú Vesle los mochos Ah, sí, está chido Ese no lo tengo yo No Ya a mí sí me salió Ese es súper chido Ese me gustaba ¿Cómo? Ay, no, cómo me gustaba Ese y el de mujer de patinaje Es que esos ya son antiguos, ¿no? Sí, ya tienen tiempo Y este Ese ya lo tienes Ya lo tengo No, pues la neta Tenías unos que la neta No sé ni de dónde los sacaste Ese es mi secreto, capitán Que tampoco sé ¡Suscríbete!